vámonos ahí con los hombres están preparando los hombres para lo que es el maratón de boston del año 2023 en esta ocasión los hombres salen antes que las damas ahí estaban ahí tratando de hacer unas acercamientos atleta estaba ragazza el corredor etíope que debemos correr muy bien incluso en argentina tenemos a benson quipruto evans chevet estaba por ahí el yud quipcho que la temperatura estaba muy fría amigos muy fría 6 grados centígrados 7 grados centígrados había mucha neblina y bueno algo de viento y en este momento ahí los corredores de élite esperando estaba shura kitata no lo conocía con ese uniforme y en este momento se da el balazo de salida y recuerden amigos que el primer segmento del maratón de boston es embajada los primeros kilómetros son de bajada yo platicaba por ahí que en 1986 un accidente tremendo a ver si después pasó las escenas ahí las tengo salieron los decía ruedas desbocados amigos desbocados con uno que se volteó hizo un choque en masa y salieron volando sillas por todos lados y bueno desde entonces la salida decía la salida de silla de ruedas es controlada y bueno aquí si los gente que va corriendo de manera normal sale muy fuerte imagínense cómo salieron los de sillas de ruedas desde el primer momento del balazo de salida amigos el yut kip choque allí en hopkington donde es donde todo empieza y el maratón de boston rápidamente se va al frente como nos tiene acostumbrados el terminator de los maratones el corredor que nunca flaquea el corredor que no tiene momentos de debilidad el corredor que sonríe durante las competencias donde todo mundo va desfalleciendo y él va sonriente en las carreras lo vimos en los olímpicos lo vimos en los olímpicos del 2016 en 2021 lo vimos hacer eso mismo en tokio el año pasado en enero 2022 y bueno en este momento vemos allá a la derecha que está acercando por ahí el corredor norteamericano con hermanos él es entrenado por ed eyestone tiene una particular manera de mover las piernas parece que en la parte superior de las piernas en los muslos como que pega las rodillas y bueno mucha gente dice que su biomecánica no es la más adecuada pero tiene unos tiempasos amigos incluso ha corrido excelente la pista con tiempos abajo de 28 minutos en este momento vámonos más adelante en la competencia los primeros kilómetros sigue ahí y todo el público el público esperando a concentrarse ahí más adelante en la ruta pero todos los atletas de élite al frente los profesionales aquí estaban los favoritos estaba kipchoge de 38 años estaba chevé de 34 años y benson kipruto de 31 años eran los favoritos para llevarse esta competencia de maratón de boston del año 2023 vámonos más adelante en la competencia amigos rápidamente por el lado derecho vemos a con hermanos aquí estamos en hopkinson la primera milla vemos salió kipchoge siempre con su estilo perfecto con ese estilo implacable de veras impone la gente que ha corrido con él dicen que es impresionante tener al youtube kipchoge en un lado y sobre todo con esa técnica depurada que tiene yo comenté en el previo con el señor rubén romero le dije si a mí me dieran la tarea de diseñar un robot que pudiese correr e imitar a los atletas en el maratón yo diría que mi modelo sería el youtube kipchoge todo lo hace perfecto en este momento estamos en ashland en este momento en national se han quedado algunos se ha quedado scott fabul en la parte posterior se ha quedado un poco ahí otros competidores como en el caso del corredor también se trata de es el corredor etíope chura quitata en la parte posterior en este momento van 16 minutos han pasado los primeros cinco kilómetros muy fuerte amigos en 14 17 14 17 los primeros cinco kilómetros al frente con hermanos el yud kipchoge está marcó rir está benson kit ruto y albert correr ese grandote de ahí de jersey blanco es albert correr que también ganar el maratón de nueva york y en este momento con hermanos con su estilo particular con las piernas ahí medio cerradas tiene un estilo particular este con hermanos pero bueno es un corredorazo amigos de mucha gente se engaña por la manera como tiene las piernas o como corre pero es un corredorazo sub 28 en los 10 mil metros y atrás viene el corredor que antes era de oklahoma state university se trata de tal vi so ahir tal y el corredor de marruecos así que a la izquierda aquí bruto con hermanos tenemos a gabriel gay el corredor de manzanía albert correr tenemos por ahí a kipchoge tenemos a belay el corredor etíope y más atrás viene por ahí el corredor cj alberson el corredor de california que bueno dicen por ahí que es el mejor corredor del mundo embajadas y así lo hizo en 2021 salió apunteando el maratón de boston y lo vieron alcanzando hasta la parte donde iban 30 kilómetros usted recuerda a cj alberson en esta ocasión lo entrevistaron previamente y le dijeron vas a apuntear el maratón y cj alberson dijo no no cometeré ese error nuevamente trataré de pegarme al frente en lo mejor posible lo más que pueda si es que el ritmo lo permite y en este momento cj alberson cuando van 54 minutos cj alberson el de california se va al frente y le quita por unos minutos el hidrato el yut kipchoge que va al frente no deja que nadie se vaya al frente kipchoge va tomando el control completo de la competencia y va benson kipruto ahí llevan chevette a la parte izquierda de kipchoge y bueno gabriel guay el corredor de tanzanía muy alto también tratando de pegarse al frente acercan a la marca del kilómetro 20 cj alberson ahí lo tenemos amigos del profesor campos allá en sacramento california un saludo profesor campos su amigo cj alberson lo estaba viendo al frente ahí lo tenemos muy tranquilo él también tiene dice que ostenta el récord mundial de maratón en una en una en una banda amigos lo corrió en banda y creo que hizo dos horas 17 en la banda así que todo un caso este sigue alberson en este momento van 57 minutos y vean en la impactante estampa del yut kipchoge llevando el control de la competencia ahí teníamos a este corir el hermano de wesley corir que ganarán en boston 2012 teníamos ahí a john corir tratando de hacerlo bien ahí en este momento teníamos el yut kipchoge controlando la competencia en este momento 57 con 39 tal de ahí en la parte posterior teníamos así jay alberson tratando de no perder contacto el grupo puntero varios competidores era todo un agasajo ver esta competencia en vivo amigos escenas para ustedes tomadas de la wc bebé allá a canal 5 de boston en este momento john corir gelay el etíope todo siguiendo a kipchoge vean estoy seguro amigos analizando los zapatos de kipchoge que se ven desde aquí que ha de haber corrido con algunos prototipos amigos es lo más seguro que haya corrido con algunos prototipos lo cual no es válido pero bueno así se las gastan ahí la gente tratando de probar los nuevos productos y bueno aparentemente son son productos que están a disposición del mercado se supone que solamente puede correr con zapatos que están disponibles para todo público pero todos sabemos que él siempre trae el avance tecnológico sobre todo que va de vanguardia estoy seguro que esos son prototipos especiales del yut kipchoge ya practicaré con algunos expertos como andy gonzález a ver qué me dice al respecto ahí va a su agir tal vi el corredor de oklahoma en su momento ahí en la parte posterior todavía sigue ahí con hermanos van acercándose a lo que era una hora pasaron la marca de los 20 kilómetros vamos a ver en cuánto pasan la marca del medio maratón ahí están las mesas de avituallamiento que choque le tocó la mesa número 2 al ver correr agarrando su avituallamiento tal villagaro su avituallamiento va por el lado derecho sigue y alberson ahí también en la parte posterior el norteamericano trata de no perder contacto tenemos a dos norteamericanos a con hermanos y así y alberson tratando de pegarse al frente junto con la leyenda el yut kipchoge muchos corredores que van aquí al frente amigos decían que era un honor correr contra kipchoge es el ídolo de algunos de ellos y bueno correr contra él de veras era una distinción y tratarían de pegarse lo más posible pero bueno vean las ondulaciones que tiene boston amigos nunca se había enfrentado a un recorrido tan ondulado y tan demandante como lo es el maratón de boston y bueno empiezan las ondulaciones subidas bajadas subidas bajadas y siempre al frente el yut kipchoge tomando todo el aire de frente desgastándose y seguía el yut kipchoge y tratando de llevar el ritmo de la competencia los demás competidores agazapados en la parte posterior donde está donde está evans chevet va en la parte posterior donde va aquí fruto va en la parte posterior no sale en la que les dé el viento le dejan el trabajo a yut kipchoge cuando va 1 a 1 con 08 nos acercamos a la marca del medio maratón después diría si jay alberson que él había planeado pasar el medio maratón en 63 minutos en 1 a 0 3 dijo si jay alberson que él había planeado pasar en 1 a 0 3 dice cuando veo el cronómetro que pasamos ya acercándonos a lo que era la marca de 62 minutos en 1 a 0 2 dijo es una locura pero ya voy aquí y vámonos al frente ya no hay manera de arrepentirnos vamos aquí con el mejor corredor de maratón de todos los tiempos de yut kipchoge y es una distinción así que pasando vamos a ver en cuanto pasa en el medio maratón ahí está la marca ahora amigos 1 a 0 2 14 1 a 0 2 14 el medio maratón amigos ahí está la mitad en wellesley esa es la media la marca del medio maratón así que bueno sigue y alberson iba un minuto más rápido de lo que él había pronosticado correr el medio maratón ahí va por el lado derecho resoplando inflando los cachetes de ahí tratando de aventar algo de viento y de tranquilizarse tratando de seguir el ritmo de estos titanes del camino atrás también teníamos a conner mans teníamos a mark korir a john korir teníamos por ahí a este albert korir al lado izquierdo el ganador del maratón de nueva york identificado rápidamente por su manera como hace la pierna izquierda y bueno kipchoge ahí sintió un toque y le dice pues pásenle me están tocando el pie si quieren pasar pásenle y ahí john korir ganador del maratón de los ángeles en dos ocasiones solamente sonríe john korir dice yo me hago a un lado no quiero problemas en este momento 1 a 0 3 con 11 1 a 0 3 con 12 y seguía el yud kipchoge machacando el ritmo de manera implacable en este tremendo maratón de boston empezaba la lluvia cuando va a una hora 10 empezaba la lluvia algo ligera pero estaba lloviendo y se quedaba si jay alberson se quedaba en la parte posterior el corredor de california perdía contacto solamente quedaba un norteamericano ahí al frente que era con hermanos los demás eran corredores de áfrica todos los demás son corredores de áfrica incluyendo ahí a sahir talvi el corredor de oklahoma state university en su momento y ahora corredor profesional que estuvo el año pasado corriendo el mundial de bajo techo y también corredores campeonatos mundiales ahí en oregon 2022 en los 10 mil metros este es sahir talvi que había al centro va al centro de la competencia ahí tenemos a evan chevette en la parte posterior sigue yud kipchoge tratando de controlarlos a todos sigue kipchoge tratando de mandar el mensaje estoy en perfecto control de la carrera no se atrevan a rebasarme no se atrevan a dejarme no se atrevan a irse adelante yo controlo la carrera y yo manejo el ritmo y en este momento amigos y en este momento sigue cuando va una hora 20 con 19 siguen las pequeñas ondulaciones ha incrementado el ritmo y se ha quedado con hermanos se ha quedado talvi se ha quedado talvi después comentaría talvi que traía un pequeño calambre en la parte posterior y no arriesgó dijo voy a bajar un poquito el ritmo porque no quiero problemas con ese pequeño músculo que me está empezando a causar problemas ese pequeño perdón ese pequeño problema que traigo en la parte posterior del muslo dijo talvi por eso se fue junto allá atrás con cj albertson y en este momento cuando va una hora 23 empiezan las ondulaciones fuertes vean como está el perfil del recorrido sube baja sube baja y en este momento una hora 24 y sigue kipchoge al frente john coreer ahí el ganador del maratón de los ángeles en dos ocasiones dice aquí voy detrás de él trataré de aguantar lo más posible contra mi ídolo contra el yut kipchoge tenemos pues ahí a belay el corredor etíope tenemos aquí fruto tenemos a chevet john coreer a geay y albert coreer y en este momento belay el etíope dice fuera gorra y se va a quitar los guantes más adelante una hora 25 en este momento otra ondulación bajada en este momento y siguen los corredores tratando seguir el ritmo del yut kipchoge está ahí benson kipruto tratando de mostrarse un lado de kipchoge tratando de mandarle el mensaje y decir estoy bien vengo bien controlado también lo mismo dice este corredor john coreer en la parte posterior albert coreer ganador de nueva york muy tranquilo es un corredor que parece que no va haciendo esfuerzo pero corre de manera excelente una hora 26 nos acercamos a la marca del kilómetro 30 corriendo de manera excelente yut kipchoge empieza a acelerar una vista lateral donde vemos a kipchoge y a john coreer el hermano de wesley coreer recuerden que un hermano de john coreer murió por una por una mordedura de mamba negra y su hermano wesley coreer con el dinero que ganó en boston 2012 amigos con el dinero que ganó en boston hizo un hospital porque no pudo tener antídoto para esa víbora que mató a su hermano ese corredor de rojo su hermano falleció por una mordedura de víbora mamba negra ahí lo tenemos a john coreer en este momento el yut kipchoge se ve dominador se ve como siempre el terminator de los maratones el rey el que domina todas las competencias el que impone condiciones y en este momento amigos cuando es el kilómetro 30 va a agarrar su avituallamiento y se le cae la botella el yut kipchoge no puede tomar la botella no puede tomar su avituallamiento y bueno mucha gente dice que kipchoge es tan ordenado tan controlado todo le gusta llevar en perfecto control que posiblemente el haber perdido la botella lo sacó de concentración posiblemente no iba a gusto ya al momento de haber perdido la botella bueno también vimos que chevet no pudo agarrar agua y bueno le dio algo kipruto también por ahí y en este momento gabriel geai el corredor que tiene 2-0-3 0-0 en maratón un tiempazo y lo hizo allá en valencia lanza un ataque y en este momento los competidores dicen que hacemos lo seguimos o seguimos a yut kipchoge y se empieza a adelantar un poco gabriel geai voltea de reojo para ver quien lo sigue voltea para ver quien está detrás de él y bueno los competidores ven que se está empezando a alejar este gabriel geai de tanzania kipchoge en la parte posterior dicen vamos sobre él se está empezando a alejar y es peligroso y en el momento que acelera evans chevet y que acelera benson kipruto vemos que algo no está bien con ilud kipchoge vemos que algo sucede con ilud kipchoge no puede hacer la transición no puede hacer el cambio de ritmo está empezando a irse en la parte posterior ese no es el kipchoge que conocemos ese no es el elud kipchoge que vemos siempre dominador algo trae en este momento vemos que no está en su día vemos que no está en perfecto control y gabriel geai dice vámonos mientras son peras o son manzanas vámonos al frente y empieza a lanzar ese ataque cuando están ahí las tremendas ondulaciones ahí de las montañas de newton en este momento al frente ahí va benson kiprus en la parte posterior john koreer de rojo en la parte también tratando de seguirlo viene evans chevet por la derecha se está quedando albert korir el ganador de nueva york se está quedando albert korir junto con el yud kipchoge se encienden las alarmas amigos esto no estaba en el script esto no estaba en el guión el yud kipchoge está perdiendo contacto del grupo puntero todo el mundo decía posiblemente es una crisis posiblemente pueda regresar posiblemente pueda nuevamente hacer contacto pero gabriel guay sigue avanzando de manera implacable al frente en esta subida que parece interminable es una subida que sigue sigue y sigue y en este momento se quita los guantes dice vámonos al frente vámonos con todo sigue john koreer de rojo seguido de ahí de benson kipruto de evans chevet gelai también se quitó los guantes dice hay que seguirlos estamos en plena guerra deportiva se quita ahí los calentadores de brazos que trae por ahí evans chevet estamos en el maratón de boston número 127 seguimos después de un corte se ha quedado kipchoge en la parte posterior adelante de él va albert korir solamente quedan cinco al frente guay tenemos korir tenemos a belay aquí truto y tenemos a chevet cinco competidores voltean no dan crédito dicen dónde está kipchoge voltean de reojo no dan crédito que se ha quedado el doblemente campeón campeón de oro campeón olímpico de oro tanto en río 2016 como en tokio 2020 un recuadro en la parte izquierda estamos observando a el yud kipchoge que está batallando en llevar el ritmo trata de no perder el control trata de seguir un perfecto ritmo trata de poder hacer contacto nuevamente pero el ritmo se ha incrementado de manera notable en este momento y bueno todavía albert korir ha dejado al yud kipchoge así que en este momento albert korir marcha en sexta posición y kipchoge va en séptima posición así van en este momento cuando va una hora treinta y nueve y en este momento una hora treinta y nueve cincuenta ahora evans evans chevet el corredor que ganó el maratón de boston del año pasado ganó el maratón de nueva york el año pasado y ahora quiere ganar el maratón de boston nuevamente está dando un tremendo jalón otro ataque gabriel guay trata de acercarse viene john korir se está quedando belay el etíope se queda el etíope en este momento solamente tres keniatas y un tanzanio adiós a belay el corredor etíope se ha quedado en este momento solamente la pelea es de cuatro voltea vence un kit bruto de reojo para ver donde viene belay el etíope solamente evans chevet con su estilo tranquilo después diría su entrenador claudio berardelli el italiano dijo que estaban preparados para todo tipo de competencia si era rápida si era táctica estaban listos para lo que lanzara el youtube choque aquí tenemos a kip choque la cámara lo seguía no se daba crédito que había pasado había bajado el ritmo de manera considerable y bueno la gente decía es imposible que regrese ya va a una hora 48 lleva el ritmo de 205 es difícil que en 17 minutos pueda alcanzarlo esa distancia le sacan ya en este momento más de 50 segundos iba a ser muy difícil que el youtube choque pudiese regresar la gente no daba crédito que estaba pasando con kip choque y bueno en un momento terminado en la en la transmisión amigos allá a la lejanía se ve alber corir y se ve el youtube choque dentro de la transmisión que estaba viendo yo la televisión norteamericana dijeron el youtube choque ha abandonado porque al parecer bajó el ritmo de manera considerable pero nuevamente retomó el ritmo y poco a poco siguió en la competencia ahí teníamos a este corredor evans chevet voltea a ver a su compañero su compañero de entrenamiento benson kipruto se estaba quedando en tercera posición al frente teníamos al tanzanio a gabriel guay en segundo teníamos a evans chevet y en tercero a benson kipruto la gente seguía viendo a liud kipchoge allá a la derecha se estaba acercando poco a poco el norteamericano conner manz ahí estaba conner manz decía era increíble cuando vía a liud kipchoge no daba crédito estaba a punto de alcanzar a uno de mis ídolos dice pero dije lo voy a alcanzar para irnos juntos y no ir en solitario haciendo esfuerzo ahí conner manz de alcanzar el yud kipchoge kipchoge se ve en perfecto control pero parece que algo en su mecánica en su biomecánica no está bien no está corriendo con la fuerza que siempre imprime al momento de irse desplazando de manera netamente horizontal y bueno problemas problemas de liud kipchoge el día de hoy en el maratón de boston 2023 al frente ahí en la recuadra izquierda y vean que bonita postal pasa la caravana multicolora la milla 25 ahí en en kingmore square ahí en boston milla 25 en kingmore square vean las motocicletas amigos excelente la caravana pasan la milla 25 solamente falta una milla los compañeros de entrenamiento benson kipruto a la izquierda llevan chevette a la derecha entrenan junto los entrena el italiano claudio berardelli en este momento el italiano claudio berardelli dijo están ejecutando el plan a la perfección así era el plan que lanzaran ese ataque y se fueran juntos pero bueno ahí el tanzanio gabriel guay tratando de acercarse al frente pasaba en este momento la camioneta de la transmisión al frente pasaba kipruto en segundo chevette y en tercero guay el tanzanio en este momento excelente el ritmo que llevaban entre el pavimento algo húmedo seguían avanzando de manera notable ahí está el cartelón de sitgo que efectivamente toda la gente lo toma como referencia de que en este momento falta una milla en este momento evan chevette hace un cambio de ritmo kipruto se queda se queda también por ahí el competidor gabriel guay de tanzania en este momento 2-0-2-16 estamos a punto de entrar a la parte final de la competencia recuerden amigos que en este puente en este desnivel amigos falta exactamente un kilómetro así que en este momento falta un kilómetro y evan chevette se va así es amigos cuando vean ese puente final falta un kilómetro mil metros 2-0-3-10 en este momento el recorrido está en este momento gabriel guay adelantándose a benson kipruto veremos si puede alcanzar ahí a evan chevette que se ve en perfecto control siguen las ondulaciones arriba y abajo pero parece que evan chevette conoce perfectamente el recorrido lo ganó el año pasado y parece que quiere ganarlo nuevamente en esta ocasión en el año 2023 estamos aquí completamente en vivo narrando para ustedes lo que sucedió el día de ayer en el maratón de boston 2023 excelente ahí vuelta a la derecha ahí viene evan chevette solamente le faltará dar vuelta a la izquierda para tomar la bolson street y terminar en la librería pública de boston ahí termina el maratón de boston solamente se le falta dar la vuelta a la izquierda y agarrar la bolson street veremos como lo hace va en perfecto control lleva un ritmo tremendo y atrás viene en este momento benson kipruto rebasado al de tanzanía a gabriel guay peleando la segunda posición vuelta a la izquierda y en este momento solamente resta los últimos 600 metros son aproximadamente entre 600 o 550 metros últimos los últimos metros y este evan chevette en perfecto control parece que se va a proclamar campeón del maratón de boston del año 2023 voltea de reojo ahí viene su compañero benson kipruto compañero de entrenamiento de muchas sesiones largas de carreras largas de entrenamientos de ritmo ahí lo tenemos bajo la supervisión de claudio berardelli que pasa grandes temporadas allá en kenia en tercero tenemos ahí a gabriel guay que trata de arrebatarle la segunda posición y en este momento olvídense del tiempo que querían romper de joffrey mutai del 2011 cuando hizo 2-0-3-0-2 imposible romper ese ritmo porque en ese año en 2011 mutai pasó en una 0-1 el medio maratón ellos pasaron en una 0-2-14 en este año y bueno al frente le esperaba la cinta que lo proclamaría campeón del maratón de boston del año 2023 ahí estaba evan chevette los ganadores del lado derecho de la pantalla segundo y tercero los mandan por el lado izquierdo esa es la instrucción que tiene la gente ahí de logística y bueno en este momento evan chevette empieza a revisar su cronómetro va a ser el ganador va a ser el triunfador evan chevette maratón de boston del año 2023 tiene un nuevo ganador nuevamente evan chevette repite el triunfo del año 2022 y se corona campeón 2-0-5-50 51-52 2-0-5-53 lo hace de nuevo evan chevette y al final gabriel gay de tanzania acelera y rebasa este competidor benson quipruto que queda en tercera posición excelente ahí llega la meta lo están felicitando no da crédito volvió a ganar nuevamente y a quien venció amigos venció ni nada más ni nada menos que el youtube choc tremendo corredor doblemente campeón olímpico y bueno también un competidor increíble que solamente había sido derrotado en una ocasión y eso fue en octubre del 2020 ahí en el maratón de londres ahí está claudio berardelli este es claudio berardelli que lo ha felicitado la gente también de áfrica también ahí lo están felicitando y bueno excelente el triunfo que hizo en este momento ese es wesley corred el hermano de john corred él ganó el maratón en 2012 este que vimos al último en este momento el youtube jogue da vuelta a la derecha está a punto de llegar pero vemos su cadencia muy tranquila no trae la potencia física y bueno tal parece que algo no está bien en el youtube porque de manera notable bajó el ritmo y no pudo seguir el ritmo implacable cuando lanzó el ataque el tanzanio Gabriel Gueye así que bueno ahí acompañando los últimos metros al youtube que hizo un esfuerzo tremendo estuvo liderando hasta la milla 16-17 aproximadamente kilómetro 30 y después de que perdió su botella y en ese momento Gabriel Gueye lanzó el ataque no se pudo pegar vean que la extensión de la zancada amigos no la hace como nos tiene acostumbrados así que bueno solamente tratando de terminar posiblemente por los compromisos comerciales tuvo que terminar la competencia porque en otro departamento posiblemente hubiese abandonado la carrera aquí está el marroquí Suajir Talvi debutando en maratón amigos debutando en maratón y venciendo a Yud Kipchoge una carrera de ensueño de ese Suajir Talvi el antes corredor de la universidad de Oklahoma ahora venciendo y que llegando en quinta posición venciendo a Yud Kipchoge Suajir Talvi de Marruecos ahí venía Kipchoge muy tranquilo tratando de llegar en este momento 208-43 208-44 y bueno ahí muy tranquilo atrás venía este Scott Fowle el norteamericano tratando de pegarse venía un francés también tratando de pegarse en el frente y estaban rebasando en la parte final a John Corir y habían rebasado también al corredor Connermans ahí lo tenemos a la derecha Connermans batallando tratando de mantener el ritmo lo rebasaron en la parte final y bueno Kipchoge cumpliendo con el compromiso posiblemente comercial tiene que terminar el maratón y bueno corriendo ya muy a disgusto y con un ritmo que no es el de él vemos que llega Luke Kipchoge que ha sido vencido en esta ocasión llegando en sexta posición y bueno ahí Scott Fowle rebasa al francés y se llega en este momento adelantándose un poco para llegar nuevamente en un tiempo el tiene un récord personal de 209 y nuevamente llegando en un tiempo de 209 y fracción Scott Fowle el norteamericano que nunca se vio pero vino pero vino de menos a más en la carrera rebasando rivales y de esa manera adjudicándose la competencia sobre todo en la rama o en lo que es la categoría de los norteamericanos Scott Fowle venciendo al corredor que es Connermans 2-9 y fracción y bueno ahí llega ahí llega Valentin Trow el corredor de Global Sport Communication ese es Valentin Valentin Trow ahí llega con él y bueno también está llegando ahí la gente bueno ahí que acompañan también a Patrick Sank tenemos ahí a Valentin Trow tratando de acercarse con él y bueno ahí como que le pregunta qué pasa es cuando señala ahí su pierna izquierda algo le dice en ese momento señala su pierna izquierda como diciendo ahí había algún problemita y bueno ni modo en este momento llegando CJ Alverson en 2-10-30 y tanto nuevamente vuelve a ser 2 horas 10 CJ Alverson y bueno vamos a ver las posiciones finales amigos Chebet Geay Kipruto Corir Talbi Kipchoge Fabul Shadi Corir y Matthew Mcdonald del 1 al 10 así fueron las posiciones amigos y bueno